No, 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 eso es terrible. Iba a comenzar, yo soy un jugador viejo que no importa si me tiran bien o si me tiran mal, yo meto el guante. Al revés y al derecho. Bien, muchas gracias, queridos compañeros, y gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Yo envié unas fotos a la table. Primero porque quiero utilizar este momento para hablar acerca del 107 aniversario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una facultad que me llega muy cerca, me da muy fuertemente, muy profundamente en mi corazón. Mírenla ahí. Porque este 23 de noviembre cumplió 107 años porque fue mi alma, mi facultad de mi alma mater, que es la UAS, y por supuesto fue el lugar donde más cosas aprendí. Donde más cosas aprendí. Y las otras fotos es para ilustrar los que están al frente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el día de hoy. El maestro Radamé Bautista López, Bautista López, alias Radamé, así lo conocen todo el mundo, quien está aspirando a ser vicerector de extensión de la UAS, y también mi querido amigo, el licenciado Héctor Pereira. Héctor Pereira es el director de la Escuela de Derecho en este momento, que aspira a ser decano de esa facultad en las próximas elecciones, el año que viene. Ellos dos son dos jóvenes profesionales que han llevado y han mantenido la facultad a pulso como un barco que va caminando de manera correcta, de manera adecuada. Sobre todo, hemos visto una actividad febril en términos de actividades de congresos, en términos de charlas, en términos de las webinars que se refieren a temas jurídicos, muy interesantes. O sea, yo pienso que ellos son dos jóvenes dignos de ser parte de los que, la nueva élite que sustituya a la vieja élite gobernante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y en la UAS. Así que felicito de todo corazón a estos dos grandes amigos y grandes y buenos funcionarios de la primerísima universidad, la primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo en la facultad. Miren, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tiene historia, tiene muchas historias. Todos los abogados que han sido presidentes de la República han salido de la Facultad de Ciencias Jurídicas. La Facultad de Ciencias Jurídicas ha sido durante toda su existencia un lugar donde convergen las mentes más brillantes dominicanas en el ámbito jurídico. Esa facultad fue la facultad del doctor Manuel Aurelio Tavares Justo y de la doctora Minerva Mirabal de Tavares. Dos personas que son héroes nacionales, recordados y queridos por la gran mayoría, casi por todo el pueblo dominicano. Pero también, querramos o no, es la facultad de Joaquín Balaguer Ricardo, una persona con luces y sombras. No vamos a entrar en evaluar, en evaluaciones de si son malas luces o las sombras, pero luces y sombras. Pero también, esa facultad, esa facultad ha albergado a grandes maestros. Yo tuve los mejores profesores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y puedo decirlo porque cuando yo entré a la facultad, estábamos en una fase en que esas lumbreras del derecho, esos viejos profesores, habían algunos que ya se estaban retirando, estaban en fase de jubilación y había a veces un sustituto por él, pero de vez en cuando él iba y daba clase. Me pasó con Rafaelito Alburquerque en el derecho laboral, que iba poco, pero Máximo Arias, Máximo, era su Arias, Arias, no me acuerdo cómo es el otro apellido, de este jurista yus laboralista que sustituyó en la facultad a Rafaelito Alburquerque. Pero, por ejemplo, bienvenido Mejía y Mejía. Miren, cuando yo entré a la facultad de Derecho, yo iba con una incertidumbre, yo no estaba seguro si mi profesión era el Derecho. El primer profesor que tuve fue José Joaquín Vido Medina, un hombre alto, con un frenillo en la lengua que no le permitía hablar con esa claridad, a veces arrastraba algunas letras, pero con una capacidad fuera de lo común en materia de filosofía del derecho, porque él nos daba introducción al estudio del derecho y la introducción requiere de mucha filosofía del derecho para poder explicarla, por qué la existencia del derecho. Y la verdad que después que yo tuve esa primera sesión con don José Joaquín Vido, yo, pues, me convencí de que esa era mi carrera. Y aquí estoy todavía, 39 años después. Entonces, pero no era solamente él, don Alberto Rincón, Jotin Curi. Hoy estamos hablando de que la facultad fue una olla ardiendo de ideologías, de planteamientos políticos y sociales. En la universidad, el lugar donde más se discutía, por supuesto, tenía que ser en la facultad de Derecho. Primero porque los abogados son sofistas, la gran mayoría, son teóricos. Y el tema básico del abogado es el derecho, pero el derecho viene ligado a la política. Tiene una relación muy estrecha con la política y con lo social. De hecho, el derecho es ciencia social. Y por esa razón, un lugar donde la ebullición político, social y jurídica era la facultad de ciencias jurídicas y políticas. Brillantes los profesores, brillantes. Eran maestros, de verdad. No los maestros de ahora, porque ahora se ha cogido la moda de decirle maestro a todo el que hace una maestría. El que hace una maestría y da clase no es maestro, es profesor. El maestro, la condición de maestro va más allá. Y en la universidad, aquí en la universidad, bueno, en toda la universidad, ya en la universidad, en términos generales, le dicen maestro a todo el mundo. Eso es un eufemismo, en realidad, que uno lo acepta sin mayores complicaciones. Pero en realidad, en la base fundamental del significado de esa expresión, ser maestro va más allá, va más allá de haber hecho una maestría o de dar clase en una escuela o en una facultad. El maestro es un individuo que enseña, no solamente con lo que habla, no solamente con lo que dice, sino con su forma de vida, con su manera de vivir, con su manera de actuar. Lo que quiere decir que muy pocos somos maestros, en realidad. Entonces, vaya nuestra felicitación a Radamesi y a Pereira por la forma en que han mantenido la armonía, el trabajo, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, han mantenido el barco caminando de manera adecuada, desarrollándose, desenvolviéndose de manera adecuada. Esperaba que tú mencionaras que Vincho Castillo fue también maestro, profesor de la facultad. Sí, sí. Pero así como él, ha habido muchísima gente... Mira, déjame darte un dato que tú a lo mejor no sabías. Hubo en una ocasión, cuando el gobernador nuestro era el príncipe, el príncipe, ¿cómo le decían? No José Amado Camilo, sino Angelito Canaán. No sé si tú conociste. Ok. Angelito Canaán tenía un amigo español, de esos españoles que habían venido tras el exilio, habían venido a... se habían aposentado aquí porque para Franco era más fácil tenerlo en Dominicana con otro tirano como Trujillo, tú ves, que lo podía controlar y vigilar. ¿Qué pasa? Que él va y lo visita un día y él le presenta a un amigo y cuando le presenta a ese amigo, le dice... le da un nombre y él se da cuenta que se trataba... comienza a conversar con él y se da cuenta que el hombre no es un campesino. ¿No es? El hombre no es un campesino. Y... O será por la instrucción. Sí, sí, sí. Se da cuenta que el hombre, Angelito, era abogado. Sí. Muy buen abogado. Le decían el príncipe. Cuando había una causa de Angelito, el pueblo se volcaba a verlo, a verla. Pues él se da cuenta que el tipo no era un carajo a la vela. Y le dice, pero venga acá. Usted, ¿cómo que usted se llama? ¿Cuál es el nombre? Dice, yo soy Constancio de Quiroz. Dice, pero usted es Constancio Bernardo de Quiroz. Dice, sí, soy yo. Dice, no, pero usted me está hablando a mí. Usted es el penalista español. Dice, sí, pues yo estudié por los libros suyos. Oye esa vaina. Pero lo habían exilado. Entonces, Angelito, que era gobernador de Macorís, llamó, habló con, me imagino que hablaría en el palacio con alguien, no sé si con Trujillo directamente, y le explicó quién estaba aquí haciendo de campesinos, sembrando arroz. Ahí, cerca de la finca de Vincho. Ahí en esa zona. Voy a coger ese dato. Sí, sí, cerca de la finca. Para ver si él lo tiene. Háblalo con Vincho, Vincho lo sabe, Vincho lo sabe. Y dice, no, pero ven acá, ese hombre es una lumbrera. Y agarraron a don Constancio Bernardo de Quiroz y se lo llevaron a dar clase a la UAM. Y ahí duró don Constancio unos, dos o tres años de hecho. Ahí escribió él, o terminó de escribir él, su libro de criminología. Que, de hecho, Constancio fue el inspirador de Leóncio Ramos. Que luego es el único dogmático penal que nosotros tenemos en este país. El verdadero. El verdadero dogmático. El libro de derecho penal dominicano. Es de Leóncio Ramos. Es de Leóncio. Y después Leóncio Ramos escribió un folleto de criminología que nunca sus hijos se han preocupado por hacer de eso un libro. Se ha quedado en un folleto mimeografiado. Pero es rico en información. O sea que estamos hablando de que la facultad ha tenido esa gloria de tener gente como don Constancio Bernardo de Quiroz como uno de sus profesores de planta. Así es que para la facultad y todos los guastianos abogados, muchas felicidades. Exactamente. 107 años no es Paje Coco, señores. Enseñando derecho y dando cátedra con grandes autores. Ese bienvenido Mejía y Mejía nada más tenía un problema. Y era que hablaba ronco, que a veces uno no lo entendía. Pero óyeme, era una lumbrera. Ya, era una lumbrera. Y así eran todos. Eran grandes, grandes maestros. Esos eran maestros de verdad. Felicidades a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Muchas gracias. Muchas gracias, amado.